Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Esto es una final de quilates. Ahora estamos empatados a tos. No acertaste, ¿no? ¡Se masca la tragedia! ¡Joder, se me está gastando la memoria, el teléfono! ¡Gracias! Esto ha sido... Este es el castigo por perder. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!